Hola soy Bash, yo hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya va siendo costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 8 del anime de Jujutsu Kaisen. Así es como todos sabrán nos encontramos justamente en el arco de Shibuya y en este episodio tendremos situaciones bastante interesantes. De primera instancia veremos a Itadori combatiendo contra el chico de la angosta y por otro lado también el enfrentamiento de Satoru Goujo contra las maldiciones de grado especial. Lo cual empieza a tornarse un poco peligroso para Satoru. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Además de hacer comparaciones con el manga que de verdad en esta ocasión hay bastantes diferencias al respecto. Pero ya estaremos comentando cada una de ellas. Y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno primero que nada en este episodio del anime se adaptaron partes de los mangas del 83 al 88. Digo esto porque directamente no se adaptaron todos los capítulos al 100% sino que muchas cosas de esos episodios probablemente se van a dejar para el próximo capítulo del anime. Por lo que como les dije hubo bastantes cambios con respecto al orden de los acontecimientos. Ya que básicamente para dejar en claro todo esto la batalla de Itadori y la de Satoru Goujo se lleva a cabo prácticamente al mismo tiempo. Y de esta manera ambas terminan también casi al mismo tiempo. Es por eso que hay diferencias. Ya que como vimos prácticamente en este capítulo quedó terminada la batalla de Itadori. Pero la de Satoru Goujo apenas va comenzando. Y es prácticamente toda esa pelea lo que se omitió. Y muy probablemente lo veremos en el próximo capítulo del anime. De hecho a mi parecer el cambio más notable en todo esto. Es que la razón de esta diferencia es que Hege en el manga trata de establecer las cosas con un orden cronológico. Es decir debido a que va marcando las horas en las que ocurre en cada cosa. Pues saltamos de un escenario a otro. Pero en el anime decidieron mejor por ejemplo resolver todo el combate de Itadori. Para tener libre el próximo capítulo y dedicárselo casi al 100% a Satoru Goujo. Cosa que no me molesta y entiendo el por qué quisieron hacerlo de esa manera. De cualquier forma me pareció bastante interesante la gran cantidad de cambios en el orden que hubo en este capítulo. Pero bueno ahora si comenzando ya con el capítulo en si como recordaremos. En el episodio pasado Satoru Goujo finalmente entró a las pantallas donde tenían atrapados a los civiles. Haciendo que Satoru Goujo rápidamente se percate del plan de sus enemigos. Pero bueno un punto que quise analizar aquí incluso desde el capítulo anterior. Es que dentro de estas escenas de Halloween tenemos una variedad de trajes bastante interesantes. Y me di a la tarea de intentar reconocer a algunos personajes que vemos en el fondo. Como por ejemplo aquí podemos ver al mismísimo Ghostface. También podemos ver a una especie de Spider-Man de otro universo. Aquí también podemos ver a Ki-Kaz o tal vez Deadpool verde honestamente no lo sé. Y bueno esta chica para mí podría estar haciendo cosplay de Black Widow aunque con colores diferentes. También en el capítulo pasado tuvimos a Superman y a la Mujer Maravilla. También por aquí vio a un tipo vestido de los increíbles. También tenemos al mismísimo Trafalgar Lao. Así es al parecer se encuentra en esta fiesta. También tenemos a Pennywise y Freddy Krueger con otros colores. Y por otro lado podemos ver claramente que esta es número 18. Aunque bueno sin el pelo rubio. Y también al otro lado de Gojo podemos ver a Shun Lee. Sin duda alguna me pareció bastante interesante ver todas estas referencias. Si ustedes reconocieron alguna déjenmelo en los comentarios. Pero bueno regresando con el capítulo. También en este episodio se nos muestra al equipo Mei Mei. Ya que como recordaremos en el capítulo anterior se mencionó pero no los habíamos visto. Y este está conformado por la mismísima Mei Mei, su hermano Ui Ui y nuestro prota Itadori. El cual se percata de algo muy turbio que ocurre entre estos dos hermanos. Ya que sin duda alguna estos parecen ser norteños. Pero bueno básicamente observamos que ellos se encontraban ahí como refuerzo para Satoru Gojo. En caso de que algo ocurriera. Pero debido a que aparecen otras dos barreras similares en otro lugar. El equipo de Mei Mei es el encargado de dirigirse ahí a investigar. De esta manera de primera instancia podemos observar de mejor manera la habilidad de Mei Mei. La cual como sabemos le permite controlar cuervos. En este caso ella es capaz de observar las cosas a partir de los ojos de sus cuervos. Para reunir información acerca de lo que ocurre dentro de estas barreras. La verdad es que me llama la atención lo complejo que explican lo que está ocurriendo en estas barreras. La verdad es que incluso yo me confundí con lo que estaban diciendo. Pero a final de cuentas en resumen se nos dice que Majito se encontraba dentro de este lugar. Ya que detectaron humanos modificados como los que Majito genera con su técnica maldita. Por lo que obviamente Itadori se pone bastante serio. Además de que también había civiles atrapados. Por lo que básicamente el equipo Mei Mei se divide en dos equipos. Mei Mei con Ui Ui se van a dedicar a intentar liberar a los civiles. Mientras que Itadori buscará a Majito o aquel que se encuentre realizando la barrera. Para así poder destruirlas. Sin duda alguna un plan bastante claro. Aunque lamentablemente las cosas no serán tan sencillas. Ya que vemos que a pesar de que Majito si se encontraba en este lugar. Realmente su plan es completamente diferente. Debido a que observamos como la estación donde se crearon esas barreras. Estaba conectada directamente con Shibuya a través de un tren. Por lo que el plan de Majito era dirigirse directamente a Shibuya mediante ese recurso. Utilizando esto básicamente como una distracción. Para así atraer a más personajes hacia otro lugar. Sin duda alguna una estrategia bastante astuta. Y básicamente todo lo que hicieron los villanos en este capítulo fue muy inteligente. Pero bueno principalmente en este escenario. Vamos a ver el enfrentamiento de Itadori contra el chico langosta. Que de primera instancia nos demuestra que Itadori no es solo músculo. Ya que también tiene una gran capacidad de análisis. Y observamos como él se percata de que al parecer. Este chico langosta se encontraba protegiendo la barrera. Detectando que uno de los clavos que se encontraba en el lugar. Es el que estaba provocando esta barrera. De hecho precisamente este clavo lo vimos anteriormente en la batalla de Mechamaru contra Majito. Y como recordaremos Kenyaku y Majito mencionaron. Que básicamente esa pelea les sirvió como prueba para lo que iban a hacer en realidad. Y esta es la prueba de ello. Ya que ese mismo clavo está sirviendo para dejar más barreras. Además de que esa misma batalla de Mechamaru nos va a servir más adelante. Ya que también esa pelea nos ayudó a conocer mejor lo que es el dominio simple. Pero bueno ya llegaremos ahí. De esta manera realmente el combate de Itadori no tiene tanta relevancia. De hecho lo que se me hizo más importante del chico langosta. Es que tiene cierto parecido con Cell. Si se fijan bien la parte de atrás de su cuerpo. Tiene justamente el diseño de Cell. Incluso con los colores. Y la verdad es que la manera de pelear con su aguijón. Me pareció bastante referencia a Cell. De cualquier manera final de cuentas. El chico langosta sirve como alivio cómico. Además de dejarnos muy en claro la gran diferencia de nivel. Que hay entre Itadori y este. Básicamente sirvió como carne de cañón. Para recordarnos el gran poder que tiene Itadori actualmente. Ya que básicamente masacró a esa pobre maldición. Pero bueno ya con esta batalla resuelta. Un detalle que se me hizo también muy importante. Es la mención a Kusakabe. Ya que observamos que Meimei reconoce las cualidades de Itadori. Diciéndole que realmente tiene el nivel de un hechicero de primer grado. Y que no había visto tales habilidades sin técnica maldita desde Kusakabe. Así es el personaje que vimos junto a Panda en el capítulo anterior. En este momento se nos explica que tiene grandes cualidades para el combate. Sin utilizar una técnica maldita. Pero bueno básicamente esto es todo lo que puedo sacar del primer escenario. Ya que lo que si se me hizo mucho más interesante. Fue la pelea de Satoru Goujo. Que sin duda alguna es realmente impresionante. Y bueno hablando justamente del cambio del orden que hubo entre manga y anime. Aquí también en esta pelea hubo ligeros cambios. Ya que algo que me llamó la atención es que en el manga directamente tenemos la explicación completa del plan de Kenyaku. Y posteriormente vemos la batalla. Pero en el anime observamos como iban metiendo como parte de la explicación y parte de la batalla. Parte de la explicación y parte de la batalla. Para que fuéramos comprendiendo mejor lo que estaba ocurriendo. Y también posiblemente para no tener tanto texto junto. La verdad es que de cualquier forma creo que ambas maneras de relatar la historia son bastante parecidas. Pero bueno también una escena que creo que es una joya es el hecho de ver a Mahito y a Hanami por ahí jugando en el parque de los niños. Hay que recordar que como estos son maldiciones pues los niños no pueden verlos. Por lo que pueden jugar libremente. Además de que hay que recordar que Mahito también es bastante joven. Por lo que parece ser que todavía conserva su lado inocente. Pero bueno hablando de esta situación de las maldiciones. Un comentario que también se me hizo muy interesante. Es como observamos que dos de los humanos que se encontraban atrapados en el lugar justo cuando Goujo llega a encarar a las maldiciones. Dice que solo hay dos personas y que están platicando. A lo que el otro lo corrige diciendo que realmente hay cuatro personas. Como recordaremos hay algunas personas que pueden ver a las maldiciones y otras que no. Y esta es la ejemplificación de ello. Aunque lo curioso es que la persona que no puede ver a las maldiciones dice que hay dos. Obviamente refiriéndose a Satoru Goujo y el otro sería el mismísimo Shoso. Que como sabemos a pesar de ser técnicamente una maldición también es parte humano. Y es por eso que al parecer lo pueden ver. Pero bueno regresando con la explicación que da Kenyaku acerca de cómo van a enfrentar a Satoru Goujo. De primera instancia nos da una frase que realmente me encantó. Y es que Satoru Goujo es mucho más fuerte cuando se encuentra completamente solo. Por lo que si quieres debilitarlo tienes que rodearlo de más personas. Diciendo que incluso los hechiceros son simplemente un estorbo para él. Es por eso que parte del plan para detener a Satoru Goujo es rodearlo de civiles. Que son estorbos incluso más grandes que los hechiceros. Una estrategia que sin duda alguna es muy importante. Ya que se nos dice que gracias a rodearlo de civiles. Las técnicas de Satoru Goujo se anulan directamente. Ya que no puede usar rojo ni púrpura. Porque tendría que destruir a muchas personas a su paso. Incluso Azul tampoco podría usarlo. Ya que sabemos que podría dañar a los civiles muy rápidamente al absorberlos. Y Azul además de darle cualidades ofensivas a Satoru Goujo. También le ayuda a maximizar su velocidad. Pero claramente Satoru tampoco va a poder usar esta cualidad. Por lo que gracias a esta simple estrategia. Vemos como Satoru Goujo ha quedado imposibilitado de usar sus técnicas principales. Por la misma razón se nos dice que Satoru Goujo no podrá utilizar el vacío infinito. Porque básicamente masacraría a todos los civiles que se encuentran a su alrededor. Para terminar Kenyaku con la frase de que tienen que soportar al menos 20 minutos. Y después de esto Kenyaku va a terminar todo con la prisión confinadora. Dejándonos muy en claro que el objetivo final de Kenyaku va a ser encerrar a Satoru Goujo. Pero bueno claramente veremos más de esto en el próximo capítulo. Y ahora si pasando al combate como tal vimos escenas que se me hicieron interesantes. Ya que de primera instancia vimos como las maldiciones utilizan a los civiles. Para provocar a Satoru Goujo masacrando muchos de ellos. Y curiosamente a pesar de que Goujo tiene escenas acabando con varios civiles. Algo que me llamó la atención es que es que cuando vi el ataque de Shoso. El cual le lanza su sangre perforadora. Parece ser que no causa ningún daño a su alrededor. Pero revisando las viñetas del manga realmente no era así. Ya que justamente cuando lanza su sangre perforadora. Este va rebanando a todas las personas que se encuentran en su camino. Revelando una masacre realmente brutal. Y en este aspecto el anime si se contuvo un poco. Ya que directamente decidió no mostrar toda esta brutalidad al 100%. Cosa que me llamó un poco la atención. Hablando de este mismo tema de censura. Hay un momento en el que Goujo intenta provocar a Satoru Goujo. Cosa que se ve bastante interesante. Atravesando a un tipo que intenta ayudar a una chica que había perdido el control. Directamente esto no está tal cual en el manga. Pero de igual forma intentan provocar a Satoru Goujo. Aunque lo que hace Goujo en el manga. Es simplemente arrancarle la cabeza a un tipo. Y después calcinarla. La verdad es que creo que ambas escenas son impactantes. Pero probablemente para el anime. Se les hizo un poco más ligero el hecho de que Goujo atravesara con su mano al otro tipo. La verdad es que a final de cuentas. Si me parece que hay un poco de censura en el anime. Aunque tampoco es tanto. Ya que de igual forma si vemos bastante masacre. Aunque se midieron un poco. Y bueno regresando al combate de las maldiciones contra Satoru Goujo. Un aspecto que también se me hizo muy importante. Fue la explicación de la amplificación de dominio. Un concepto bastante similar al dominio simple que vimos en la batalla de Mahito contra Mechamaru. Ya que como recordaremos. Básicamente el dominio simple es el dominio para los débiles. Lo cual permite crear una especie de protección contra dominios o técnicas malditas extremadamente poderosas. Incluso en ese momento se nos dijo que utilizando el dominio simple podías enfrentar incluso a Satoru Goujo. Y básicamente las maldiciones lo demostraron en este episodio. Aunque esto si el dominio simple y la amplificación de dominio no son iguales. Ya que la principal diferencia es que el dominio simple simplemente crea una barrera estática. Mientras que la amplificación de dominio se describe como si te empaparas de agua. Es decir como si recubriras tu cuerpo con dominio simple. Pero puedes seguirte moviendo con libertad. La única restricción a todo esto es que no puedes utilizar tu propia técnica maldita. Mientras tienes activa la amplificación de dominio. Siendo una debilidad bastante grande. Pero para enfrentar a un adversario como Satoru Goujo. Esta era la opción más viable. Pero bueno básicamente con esto terminamos el análisis. Espero les haya gustado. Y bueno déjenme su opinión en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... José Morillos Mesa, Lander, Edwin Osorio, Iker TL, Mael D, Auri, Gonzalito Saucedo, Vesperal Bok, Lupin MX, Sion, Jarabe, Cruz Rafael, El, Julián Ormachea, Manuco, Aldair Barrera, Víctor Barrera, Juan Pablo Sánchez, Alfredo Vargas, Andrés Fernández, Roberto Martínez, Arturo Durante, Agnai, Roni Aparicio, Riku Shija, Checa C.C.D, Los Hermanos, Leandro Olivares, Jonathan Jesús, Lalo MFGM, The Loco Steve, Orlando, Soka Skinny, Roberto Carlos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Cabo Yat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.